Introducción número 3 Sea cual fuere el contenido que llena nuestra conciencia, da el carácter determinante a los sentimientos, intuiciones, imágenes, representaciones, fines, deberes, etc. Y a los pensamientos y conceptos, sentimiento, intuición, imagen, son por consiguiente las formas de aquel contenido, el cual permanece uno y el mismo, ya sea sentido, intuido, representado, querido, o ya sea solamente sentido, o también intuido, etc. Mezclando a estas sensaciones e intuiciones, pensamientos, o meramente pensado sin mezcla alguna. En una cualquiera de estas formas, o en la mezcla de varias de ellas, el contenido es objeto de la conciencia. Pero, en su condición de objeto, sucede también, que los caracteres de las varias formas vienen a superponerse al contenido, Por lo que parece que, según cada una de ellas, nace un objeto particular, y lo que en sí es lo mismo, puede parecer distinto. Sentimientos, intuiciones, apetencias, colisiones, etc. En cuanto tenemos conciencia de ellos, son denominados, en general, representaciones. Por esto puede decirse, en general, que la filosofía pone, en el lugar de las representaciones, pensamientos, categorías, y más propiamente, conceptos. Las representaciones, en general, pueden ser consideradas como metáforas de los pensamientos y conceptos. Pero no basta poseer representaciones, para poseer su significación en el pensamiento. Esto es, no conocemos aún los pensamientos y conceptos que corresponden a ellas. Recíprocamente, una cosa es tener pensamientos y conceptos, y otra, saber que sean las representaciones, intuiciones y sentimientos que corresponden a ellas. Esto explica, por una parte, lo que se llama la incomprensibilidad de la filosofía. La dificultad, nace en parte de una incapacidad, que en sí, es solamente falta de hábito, de pensar abstractamente. Esto es, de poder situar firmemente delante del espíritu, pensamientos puros, y moverse en ellos. En nuestra conciencia ordinaria, los pensamientos están revestidos y ligados con la habitual materia sensible y espiritual. Y en nuestro repensar, reflexionar y razonar, mezclamos sentimientos, intuiciones y representaciones con pensamientos. En toda proposición de contenido sensible, sensible, por ejemplo, esta hoja es verde. Van ya mezcladas categorías como el ser y la individualidad. Pero, es otra cosa muy distinta a tomar propiamente como objeto los pensamientos por sí mismos, y sin mezcla alguna. Otro motivo de incomprensibilidad, es la impaciencia por querer hallar a frente a sí, en forma de representación, lo que en la conciencia está solamente como pensamiento y concepto. Y se oye decir que no se sabe qué es lo que se debe pensar en un concepto dado. Siendo así, que en un concepto no se debe pensar otra cosa que el concepto mismo. Por el sentido de dicha demanda está en que se quiere tener del concepto una representación conocida y ordinaria. A la conciencia le parece como si, al quitarle la representación, se le quitase el terreno que constituye su firme y habitual sostén. Cuando se ve transportada a la región de los conceptos puros, no sabe ya en dónde se halla. Se estima por esto, como maravillas de comprensibilidad, aquellos escritores, predicadores, oradores, etc. que ofrecen a sus lectores u oyentes cosas que ellos ya saben que les son familiares y que se comprenden por sí mismas. Página 4 Página 4 Página 5 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 Gracias por ver el video.